Bienvenido a tu canal, el mejor sonido de audio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, para editarlo necesitan tener instalado en su PC o laptop el programa de Bluetitler se edita así, una vez descargado el archivo lo descomprimen y vamos a la carpeta, la abrimos, ahora también abrimos la plantilla entramos a las capas y vamos a la número 122 voy a usar para este ejemplo el nombre de un suscriptor, Walter Mix solo borro el nombre, dejo este de DJ ahora solo pego en este ejemplo son 3 capas destinadas a este nombre aún no cambia en su totalidad, así que vamos a la 123 y hacemos lo mismo borro y pego y por último a la 124 borro y pego y listo, ya cambió totalmente regresamos a las capas y vamos a la número 6 ahí está este de desplazamiento y también borramos en este ejemplo solo borro esto y pego para ahorrar tiempo ya ustedes podrán poner lo que ustedes deseen aquí vemos ya el cambio por último si desean cambiar aquí en transmisión en vivo vamos a la capa número 130 ahí borramos si así lo desean lo editan yo lo dejaré así ahora lo pongo en reproducir bien amigos así de fácil se edita les agradezco su preferencia a este canal si es la primera vez que visitan este canal y ya lo revisaron todo y quieren más material para editar vayan a mi otro canal el de DJJESUS4239 allí encontrarán más material para editar e ideas que les pueden servir de mucho y seguir aprendiendo para hacer más publicidad a su empresa bien amigos si les gustó este escenario y lo quieren para su colección debemos de seguir los 3 pasos número 1 estar suscritos aquí en el canal número 2 darle me gusta y en número 3 muy importante dejen su comentario aquí debajo de este video con esto ayudan mucho al canal y YouTube nos posesiona mejor el canal después de seguir los pasos vas a mi Facebook Johnny America America y me lo pides vía inbox con tu captura de pantalla para ver que estén vigentes hemos llegado al final de este tutorial estén pendientes seguiremos subiendo más material y contenido les envío un saludo y que estén bien Música Un saludo y que no se desdena las 2 medidas de pantalla que no se des sculpture te sellan más talen